Entre el 27 de septiembre y el 6 de octubre se estará llevando a cabo la fiesta patronal en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquira. Cabe recordar que la Virgen María bajo esta advocación es la patrona de la Catedral de Sonzón y por ende patrona del municipio. Tenemos la invitación siempre todos los días a participar del Rosario de Aurora a las 5 y 30 de la mañana, seguida pues de la Eucaristía a las 6, las Eucaristías común y corriente. También hay que decir pues que en la tarde hacia las 5 y 30 tenemos todos los días la procesión, invitando de manera especial a vincularnos a los diferentes gremios, colegios, movimientos apostólicos, sectores, veredas. Y a las 6 y 30 de la tarde pues la Eucaristía solemne todos los días, teniendo presente también que los días jueves, viernes y sábado tenemos las 40 horas en honor también de la Sacrada Eucaristía. Que es lo que solemniza, lo que le da importancia a unas fiestas patronales. Y de manera especial, pues esos días a las 3 de la tarde tenemos la Hora Santa, la predicación. Y recordar también que los días 31, el día 30 de septiembre que es lunes, martes primero y miércoles dos, también se tienen a través de la emisora pues una serie de reflexiones, como unos retiros espirituales a las 9, a las 11 y a las 2 de la tarde, dirigida pues a toda la comunidad. Como día clásico de estas festividades se tendrá el domingo 6 de octubre. Se tiene la procesión a las 11 de la mañana, para culminar con la Eucaristía solemne a las 12 del día. Pues aquí se trata de hacer una invitación especial a todas las entidades, instituciones, grupos apostólicos, también juntas de acción comunal, para que tengamos una manifestación de amor, de fervor también a Nuestra Señora la Virgen María. Celebrar una fiesta patronal es un acontecimiento maravilloso porque se busca suscitar en nuestro corazón y en el corazón de los fieles un amor hacia la Santísima Virgen María y sobre todo una cercanía hacia Dios. Es tener siempre presente que una fiesta se celebra es con ese sentido, escuchar la palabra de Dios, volver nuestro corazón, un espíritu de recogimiento para acercarnos siempre al Señor. En esta oportunidad, dichas festividades coinciden con el cierre del año jubilar por los 150 años del cuadro de la Virgen, el cual fue pintado a los pies de la imagen original en Chiquinquirá, Boyacá. ¡Gracias!